Bienvenidos Estamos grabando el nuevo video de RBD inalcanzable Yo no se pierdan este especial porque con este conductor se la van a pasar Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mi Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Perdí buena vereda de tu soledad Cuando alguien Te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Cómo duele verte suspirar Cómo duele verte suspirar Cómo duele verte suspirar Porque no voy a ser feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un aire Y algo que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 ¡Rap it up, jóvenes! ¡Aplausos, Pocho! ¡Venga!